Descubre el tipo de fantasma, evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo, pues no lo has hecho, hijo de puta. Kenneth Clark, no puedes hacerme nada. Tenemos nuestra fe, y como apoyo, estas bellezas. ¡Ese es un objeto extraño e ilegal! ¡Déjalo en la estantería! ¿En la estantería? Vale, vale, vale. Kenneth Clark, in nomine Pater, et Pilis, Espíritu Sancti. Adjoturim nostrum in nomine Dominic, que fechit Caelum et Tarrum. ¡Espíritu Homosexualista! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal por donde entraste! ¡Espíritu Homosexualista! ¡Espíritu Homosexualista! 순간o Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark ¡¡¡cuálete, cállete, cállate, que me despedos!!! ¡Ven aquí conmigo, ven! ¡Ven! ¡Te estoy esperando, ven! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Esta puta mierda, tío! ¡Pinche madre! ¡Ya me entabroné! ¡No viene! Kenneth Clark, si estás aquí conmigo, háblame. ¡No me ignores más! ¡No me ignores más! ¡Ven conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven conmigo! Sé que estás aquí conmigo, Kenneth Clark. ¡Puedo sentir! Kenneth Clark. ¡Pero deja de invocarlo, gilipollas! ¡Lo estoy atrayendo aquí! ¡Cásate, débil mental! Kenneth Clark. Si estás aquí, manifiéstate. ¡Ricardo Milos, manifiéstate! ¿De abajo de la izquierda? Es que no para de llamarlo como un gilipollas. De ahí que le cae, 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 cae. ¡Y yo soy el enfermo! Kenneth Clark. Manifiéstate. me estoy poniendo nervioso dos omnipotentes monorum omnium larguitor kenneth clark voy a encender la luz no me hagas nada exorcizo vos no mis mata perdeu patrem omnipotentem esto se va a poner feo donde estemos que estar todos juntos vamos a morir todos vale tenemos que estar todos juntos para que aparezca a eso se le llama estrategia hay una misión que es la del crucifico que tienes que salvarnos a uno de nosotros rebond no mames wey venga dale a ver si aparece quien es clark quien es clark quien es clark he encendido las luces coño agua sucia agua sucia la foto la foto ¿dónde está una cámara cuando se necesita? agua sucia hago una foto coñí agua sucia esta cosa es real hijo y no me ne pate spiritus spiritus santi quien es clark yo te ordeno que te vayas quien es clark quien es clark lo acabamos de ver que ya te vi quien es clark quien es clark no me pate quien es clark pero te tenía aquí el libro voy a dejar aquí el libro alumbra aquí está aquí no 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 vete 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 deja alumbra que no veo y también es que no suelta espera te deja el libro Os dejo el libro, os dejo el libro, a ver si apunta, dejar, cerrar, cerrar, fuera, afuera, a ver si apuntalo, el fantasma. Así, muérdese. Que si, prepara la cámara, prepara la cámara. Que en el libro, a ver si apuntalo. Manifiéstate. Sabandija. Apuntad en el libro, apuntad en el libro, el F, el EMS este de mierda, top. Está aquí, está aquí, está aquí. Kenneth Clark, escribe. ¡Humáhuacambitumakumditaimandweteiteitumagwateitayandwetalaha! ¡Freda! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Joder! Kenneth Clark. Escribe en el diario. No tengo todo el día, reina del drama. ¡Termina ya! Kenneth Clark. Escribe en el diario. Ya me estoy poniendo nervioso. Ahí, ahí, ahí. No, mire, Pat. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Salvalet! ¡Le ordeno que le dejes! ¡Le ordeno que le dejes! ¡Ayúdame, señor! ¡A poder exorcizar este demonio! ¡Pero dale con el crucifico! Me cago en la puta. Se ha matado a ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mira que le dao, eh! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero revisa si trae dinero! ¡Ja ja ja ja! ¡Vaya puta mierda! ¡Ah! ¡Le voy a hacer una foto! ¡Le voy a hacer una foto! ¡Eres un gilipollas, Kenneth! Espíritu vulgar y corroído. Subtitulado por Jnkoil